Ay piquete, 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 oigan esto, éramos pocos y parió Katana, entérate de la última que está muy fuerte, ya el régimen perdió el juicio de Londres, le tiene que pagar un montón de millones de dólares a CRF, ahora viene un nuevo juicio y quien demanda esta vez es China por miles de millones de dólares, China, un supuesto aliado, no, no, pero espérate, que encima otro supuesto aliado a última hora, acaba de sumarse a la fiesta de los juicios y las demandas, estoy hablando señores de Rusia, como fue, miren esta noticia en Cubita Now, dice, la empresa rusa de automóviles Mias, demandó a dos entidades cubanas por una deuda millonaria que actualmente mantienen, de acuerdo con el reporte de la prensa, la compañía rusa envió a la isla partes y piezas de vehículos para que fueran ensamblados, que hizo el régimen, lo que siempre hace señores, toma chocolate y no paga lo que debe, el medio local ura.ru dijo que la planta ubicada en Chelyabinsk, formuló ante el tribunal de arbitraje de Moscú una reclamación por 23,4 millones de euros a la empresa estatal cubana importadora y exportadora de productos técnicos Tecnoimport, así como también al Banco Internacional de Comercio S.A. Vixa, que bueno, tú sabes que esto a lo mejor lo resuelven como mismo hicieron en Londres, no, 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 esa empresa no es de nosotros y ese banco tampoco nos representa, yo no sé de quién es, nada de eso tiene dueño. El juicio al parecer va a comenzar a mediados de septiembre, ya tú sabes, 23 millones de dólares menos para que el pueblo cubano se desarrolle, 23 millones de dólares menos en harina, en leche, en carne, pescado, café, compota y la cosa va en serio. Oigan lo que dijo el tribunal de arbitraje de Moscú, dice la planta de automóviles de los Urales ha presentado una demanda para la recuperación conjunta de 22 millones de euros de daños y 1.4 millones de euros de intereses por el uso de los fondos de otras personas. Y una fuente de la empresa rusa dijo, nunca se habló de caridad, o sea, no, nunca se habló de darles limosnas a ustedes, pero los pagos por esos productos no fueron recibidos. En cada ocasión la parte cubana encontró razones por las que no pagó. Explicaron que los automóviles no funcionaban, que eran imposibles de ensamblar. Sin embargo, fotografías de un desfile militar en Cuba mostraron que esos vehículos se utilizan activamente. O sea, señores, son tan descarados que le dicen a Rusia, no, 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 lo que le compramos a ustedes, eso no sirvió de nada, no funcionó, no pudimos ensamblar los carros. Y al mismo tiempo son tan brutos que sacan todos esos carros y todos esos equipos en un desfile militar frente a todo el mundo para que todo el mundo los vea. Dios mío, que espera un momentico, ya viste también que estos gordos se siguen endeudando, siguen sin pagar, pero lo que compran no es medicina, no es comida, no es tecnología para desarrollar ninguna industria cubana. No, no, estamos viendo que lo que compran son cosas para los militares, cosas para reprimir, cosas para machacar al pueblo cuando el pueblo proteste precisamente por el hambre y por la miseria que causan. Mira, ¿quiénes? Estos mismos militares que gastan el dinero en guanajadas y no en desarrollar el país. Es que es un círculo vicioso, una cosa así. Y bueno, amigos míos, nuevo juicio. Pero ponte tú a pensar en lo siguiente. ¿Qué se puede esperar de esa cúpula cuando ya hasta sus dos principales aliados, Rusia y China, los están demandando? ¿Qué se puede esperar? Ay, Dios mío, nada. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un besote. Mira, ayúdame a llegar hoy a 70 mil suscriptores. Si estás en Luis Denner en el canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita y si estás en el Denner con 3R, like y seguir. Te mando un besote y nos vemos en el próximo video. Chao.